Con éxito el diputado local Fidel de Médicis Hidalgo presentó su primer informe de actividades legislativas y en resumen a lo largo de este primer año de trabajo legislativo ha hecho lo siguiente En Justicia y Derechos Humanos ha realizado 2.660 gestiones En Seguridad 360 acciones En Salud 1.356 apoyos En Educación 1.800 gestiones En Desarrollo Agropecuario 800 apoyos Intervenciones en Tribuna 121 Reuniones de Comisión de Justicia y Derechos Humanos 40 Iniciativas 1 Iniciativas en Proceso para Dictaminar 9 Leyes de Ingresos de los Municipios 2010-33 Puntos de Acuerdo 4 Reunión de la Junta Política y de Gobierno 36 Reunión de la Conferencia 36 Sesiones Extraordinarias 30 Sesiones Extraordinarias 3 Y Sesiones Soledmes 8 Una de las actividades importantes de Fidel de Meticis Hidalgo Es el rescate de la gratuidad de la educación en Morelos Y destacó que para ellos se han invertido 61 millones de pesos No hay documentos porque no hemos pagado la cuota voluntaria Por eso los diputados del Congreso del Estado Tomamos la decisión de iniciar en el año 2010 Es el rescate de la gratuidad de la educación en Morelos Morelos, lo podemos decir con orgullo, va a ser el primer país del país El primer Estado del país que va a entregar la educación gratuita a los habitantes de nuestra entidad federativa Como vieron en el video en este año Solamente destinamos 61 millones de pesos Que alcanza para que cada uno de los niños inscritos en el sector educativo De educación básica público Tengan 180 pesos por cada educando Este año el compromiso es que etiquetemos la cantidad suficiente Para que la educación gratuita sea una realidad en nuestra entidad federativa Ese es el compromiso de los diputados del PRD Y ese es el compromiso de los legisladores de Morelos Cabe destacar que el diputado Fidel de Médicis Hidalgo Ya dio su informe el sábado 25 de septiembre del 2010 En el Cine Robles de Cuautla, Morelos A las 17 horas El domingo 26 de septiembre también lo dio En el Cine Morelos de Cuernavaca, Morelos A las 10 de la mañana Y el pasado domingo 3 de octubre del 2010 En el Auditorio Municipal San Antonio, Tlaxcuapan De Cuautla, Morelos A las 11 de la mañana Para la triple W Notisur de Morelos Con imágenes de Angelina Cervantes Hernández Informó Luis Neftalí Enríquez